La gestión del Centro de Acogida de Animales Domésticos saldrá a licitación en breve para los próximos cuatro años. Así se ha aprobado esta mañana en la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara. Hemos llevado el nuevo contrato de gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales Domésticos Abandonados o Perdidos y de control poblacional de colonias felinas. José Luis Alguacil, responsable municipal de Medio Ambiente, destaca que se destina al nuevo contrato el doble de dinero. A trabajar en un nuevo contrato que dignifique y mejore de forma sustancial los medios que la gestión del albergue de animales de Guadalajara, que les recuerdo, en la actualidad posee dos núcleos zoológicos de recogida de animales, uno que está situado al lado del Zoo de Guadalajara y otro el del albergue del Serra Amnillo, y un pliego, como les decía, que va a dotar económicamente la gestión del albergue con más del doble de recursos económicos con los que cuenta en la actualidad. Será por tres años y un cuarto prorrogable. El montante del contrato va a ascender a 825.000 euros, dividido en cuatro años de gestión. Serán tres años lo que se va a sacar a licitación más un año prorrogable, que hará ese total, como digo, de 825.000 euros. El objetivo, según el EDIL, es solucionar todos los problemas existentes en esta gestión. Este contrato quiere poner solución a muchos de los problemas que actualmente tiene la gestión del albergue y muchos de los problemas que también hay en la ciudad derivado de la captura y recogida de los animales en la ciudad. El convenio se divide en cuatro grandes apartados. El servicio de captura, recogida y transporte de animales, sobre todo perros y gatos. El servicio de gestión integral del centro de acogida. El alojamiento y mantenimiento de los animales con control veterinario, intentando llegar a los cero sacrificios y con la pretensión de potenciar la adopción. Y, por último, el servicio de gestión de las colonias felinas.